Hola amigas, amigos, ahora en su canal de Hacerlo Fácil veremos que es la diabetes y más que nada les voy a platicar mis experiencias en mi caso personal. Veamos, ¿qué es la diabetes? Es una enfermedad en la cual el páncreas que es el que produce insulina no produce la suficiente insulina, la produce muy mala calidad y lo peor en la diabetes tipo 2 vamos a tener resistencia a la insulina, o sea que no nos va a funcionar bien. Vamos a entender con este ejemplo que fue como yo lo pude entender mejor cuando a mi medio, diabetes tipo 2, el ejemplo, supongamos que nuestro refrigerador que es de ahí vamos a agarrar la comida, lo va a llenar una compañía especializada de valores, o sea esas alcancías rodantes que siempre se nos cierran y nos hacen chocar y nos llena el refrigerador por fuera, ya ven en la calle ellos tienen una llave y nos va a llenar el refrigerador de comida. Entonces nosotros debemos de tener una llave ya dentro de nuestra casa para poder abrir el refrigerador y poder comer. La insulina es la llenar la insulina es la llave que va a abrir nuestro refrigerador para que podamos comer. ¿Y qué es lo que pasa? El servicio de valores nos sigue llevando comida y comida, pero no podemos abrir el refrigerador y esa comida se está echando a perder porque no dura todo el tiempo. Entonces en nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Comemos nuestro hígado y aparte todos nuestros intestinos absorben la comida y lo van a convertir en glucosa. La glucosa es lo que comen nuestras células. Glucosa es un azúcar, por así decir. Y entonces como nuestras células no pueden comer, nuestro cuerpo está lleno de azúcar, o sea de glucosa. Por eso en nuestro examen vamos a ver cuánto tenemos de glucosa. Entonces si se dan cuenta nuestro cuerpo está lleno de azúcar, lleno de glucosa y nuestras células están en huelga de hambre. Ya habían visto que hay huelgas de hambre que hace la gente y cómo se quedan ciegos, sin riñones. Igual nos va a pasar en nuestro cuerpo si no lo atendemos bien. Bien, aparte hay muchas cosas, una amiga que me decía, hace mucho que no la veo, que me le dijo, oye, pues si tu papá tiene diabetes, que una muy fa y no la pueden controlar, pues que le pongan insulina. Y dice, ¿qué quieres? Que se quede ciego o no. Se queda uno ciego por no ponerse insulina. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Cuando nuestro cuerpo está muy azucarado y nuestras células en huelga de hambre, o sea que no comen, nuestras arterias y venas se van endureciendo, sobre todo las arterias que es la que llevan la sangre pura con suficiente alimento y suficiente oxígeno. Las venas ya regresan la sangre pura que va a los polmones y que va a los riñones para que vuelva a ser sangre de buena calidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se van haciendo las arterias pequeñas, pequeñas. ¿Y dónde tenemos arterias muy, muy pequeñas? En los ojos, en los riñones, en los pies y en el corazón. Y entonces, ¿qué sucede? Ya no pasa, nos llena bien de sangre todas esas partes. Ya no llega ni el oxígeno, porque el oxígeno sí llega, ¿no? La comida pues no llega puesto que estamos llenos de azúcar y no tenemos insulina para poder abrir y comer. O sea, que llegue la insulina y abra la célula y pueda comer, que le llegue la orden. Y entonces, por eso es que nos da pie diabético, nos quedamos ciegos, ataques al corazón. Y pues el pie diabético ya ve que como se gangrena, ¿por qué? Porque no le llega oxígeno y tampoco le llega alimento. Y por eso es que andamos, cuando tenemos la azúcar alta, muy, muy cansados. Síntomas de más comunes, muchas, muchísimas sed. Toma y toma una agua, obviamente va uno a orinar demasiado y todavía más agua, mucha sed. Los labios así como que blancos con nosotros, como la boca abierta, como pez fuera del agua, queriendo más agua. Dolores de cabeza, nos da muchísima hambre cuando la empecemos a tener, con cerebros muy blancos, resecos, caquicardias, como que el corazón está latiendo mal. Y nos cansamos muchísimo, no dormimos bien, andamos de malas. ¿Por qué es la diabetes tipo 2? Vamos a ver, la diabetes tipo 1 es cuando ya el páncreas ya no produce un 2, 3, 4, 5, 8% de insulina, pues ya no nos sirve de nada. Normalmente se da por alguna enfermedad, algún accidente o haber tomado algún producto químico, químicamente puro, por así decirlo, que no los haya dañado algún medicamento mal prescrito o que nos hayamos tomado nosotros sin prescripción médica, herencia también y esas cosas. La diabetes tipo 2 es la que provocamos nosotros, una por herencia, a veces, por andar de tragones, por ser unos ser dotados, un sacerdote completamente, por andar de tragones y sobre todo que nos suba mucho, mucho la panza. Porque, como estamos muy gordos, necesitamos alimentar todo eso, nuestro cuerpo, como no comemos de más, lo va a guardar como grasa, como reserva estratégica de energía. Por esa grasa que sucede, el corazón necesita bombear más y luego nuestro páncreas necesita producir demasiada de agua y como andamos comiendo sobre todo mucha grasa, se necesita demasiada insulina para romper tanta grasa, luego refrescos químicamente puros. A mí, de chico, casi no comí alimentos con azúcar, de grande fue cuando me empezó a gustar y sobre todo la Coca-Cola. Yo le he hecho más, la culpa en primer lugar fui yo, ¿no? Nadie me la causó más que yo mismo, pero el delicioso sabor de la Coca-Cola. Y he visto mucha gente, sobre todo, pues en el puerto de Veracruz, gente diabética, pero así muriéndose y con la Coca-Cola. La Coca-Cola hace muchísimo daño. La Coca-Cola en peso, yo creo que la mitad en peso es azúcar, ¿eh? Entonces, y cuidado, y azúcar refinada. Y entonces, todo esto va aumentando. Poco a poco nos empezamos con la diabetes poquito. ¿Por qué? Porque tenemos en ayunas arriba de ciento seis, ciento diez, perdón, de glucosa en ayunas, ¿no? Y luego va subiendo, va subiendo, porque no nos cuidamos. Seguimos comiendo con singular alegría. Sobre todo, ¿qué es lo prohibido? Refrescos, y sobre todo los químicamente puros y los negros, ¿eh? Los refrescos negros, aguas negras del imperialismo yanqui, ¿verdad? Ahora, azúcar. No debemos de comer azúcar. Si queremos, pues podemos comprar las químicamente puras, que son sustitutos de azúcar o endulcorantes. Grasas, carnitas, las carnitas que tienen mucho, que son peligros, mucha sal, mucha azúcar y mucha grasa, que es lo más sabroso que hay. Los alimentos procesados. Olvídense de los alimentos procesados. O sea, hamburguesas ya hechas, salchichas. Si quieren salchichas, pues cómpralas en un pueblo o alguien que las haga, pero no jamones muy industrializados, salchichas muy industrializados de las puras marcas. ¿Por qué? Porque esos alimentos están tan procesados que dicen, oye, esta carne ya está muy aguada, ponle algo para que se ponga duro. Oye, pero perdimos el sabor. Ah, pues ponle esto para el sabor. Ah, pero es que nos cambia el color. Ah, entonces ponle esta color. Así son los alimentos químicamente puros. Estos alimentos procesados, fuera. Las pastas. Bueno, lo que le llamamos los alimentos blancos. Sal. Sal, azúcar, que son blancos. Y las pastas blancas. Agarren las pastas que no sean tan blancas, las que sean integral. Y otra cosa, no hacer ejercicios. Hacemos ejercicio y nuestro corazón late más. Evita las taquicardias. Eliminamos la grasa. Controlamos mejor nuestro peso. Y, pues si tenemos herencia, pues hay que tener más cuidado. Recuerde, todos estos cuidados no hay que tomar nada de alimentos procesados. Y, sobre todo, comer mucha verdura. La verdura nos va a evitar que nuestra grasa entre tan fácil a nuestro sistema. Y, les recomiendo hacer una dieta de tres comidas siempre con verduras. Y, ve, intenten no comer grasa. Comida animal, si quieren, sí. No hay problema. Y, con dos colaciones. Eso es, que coman poco. Y, ay, pero es que a las dos horas me dan. Ah, pues cómanse una manzana, un platanito, algo así. Por eso son con dos colaciones. Vamos a decir, ¿cuáles son los medicamentos más conocidos? Les fue una práctica rápida. A mí me internaron de urgencias. Me operaron de un apendicite. Fui al Hospital Juárez de México. Ahí por donde está el Politécnico Nacional. Y me detectaron diabetes. Me operaron. Me salvé de milagro. Porque Dios así lo quiso. Y me dieron unas pastillas que llevan metformina con gineclamida. Sí. Y entonces me dije, y de las caras, carísísimas, ¿no? Vayan con el doctor Simio, con el que quieran, pero aguas. Yo me llevo años consumiendo esas pastillas medicinas y todo. Los doctores, no, es que no sirve, que no es de buena calidad. Yo sigo vivito y coleando. Entonces, no les hago caso. Pero me recetaron estas pastillas ahí. Pues el doctor, imagínense, ¿no? Dice, no, tómate una pastilla diaria y te vas a... A que te den cita con este, con el especialista, con el internista. Había cita dentro de año y medio. Y dije, no, pues no, que voy a ir. Me tomé esas pastillas y olvídese. Así nomás por default la recetan ahí, ¿no? Pues lo que dices, oye, eso, que son médicos. Y entonces, ¿qué sucedió? Se me bajó tal cantidad la azúcar que andaba mareado. Sudaba mucho, pero con un frío mareado. Así peor que borrachito. Y con un miedo, algo me va a pasar. Algo me va a pasar. Y es cuando se baja la azúcar. Entonces, mucho cuidado hasta que después tuve dinero y pude medirme el azúcar. Y ningún doctor me decía. Fui con el dietista ahí en el hospital Juárez. No, yo te vendo unos medicamentos para que te pongas mejor. Y dije, no, bola de ratas asquerosas, ¿no? En todos lados hay ratas asquerosas. No nos salvamos en ningún lado. Y luego, pues ya, otro producto. Los que yo conozco, pues les digo, la metformina. Lleven clamida y la insulina. Y, pues ya, ya sí llegó un tiempo que tenía que tomar insulina. Porque no la bajaba y eso sí seguía comiendo. Hasta que decidí operarme de un vasgástrico. Y en estos momentos no se me ha quitado la diabetes. Pero ya no tomo nada para la diabetes. O sea, lo diabético nunca se me va a quitar. Pero ya no tomo insulina, ni pastillas, ni llevo en clamida. Llevo una dieta y como ya no puedo comer. Pues por eso me he salvado de seguir con los medicamentos. ¿Qué pasa si no nos cuidamos? O llevamos dieta, la medicina, hay que ir con un doctor. Porque esto que cada caso es especial. No vayan a ser como el hospital Juárez. Por default, ah, pues tómate esto, tómate esto. Y pues no, hay que hacer estudios. Entonces, somos más propensos a tener presión alta. Porque la diabetes tipo 12 es por gordo. Acuérdense, por ser dotado. Nos empiezan a fañar los riñones. Acuérdense que ya le expliqué las arterias pequeñitas. Nos da artritis reumatoide. Que es que nos duelen las articulaciones. No podemos cerrar también las manos. Nos duelen mucho las rodillas al caminar. Muchas úlceras en el estómago. Nos van a dar mareos. Por tanto, colesterol también que nos va a generar esto. Vamos a tener pérdida de memoria. Vamos a engordar mucho al principio. Aunque después, si no lo controlamos, vamos a bajar mucho de peso. Entonces, yo como buen mediocre en esa época, pues la llevaba a medias medias. Me la controlaba y nunca bajé de peso. Pero gracias a eso nunca me dañé tanto. Como le ha hecho otra gente. Acuérdense que las arterias se van achicando y endureciendo. Impidiendo el paso de sangre. Y si no hay paso de sangre, pues no hay paso de poco alimento, poco oxígeno. Y por eso se nos dañan muchas cosas. Como ya vimos, ojos, riñones, pies, corazón y derrames cerebrales. Como ven en lo personal, pues me salvé de muchas. Otras, pues sí, como tengo algo de artritis reumatoide que ya la estoy empezando a tratar. Y pues muchos años eso les digo de ir al baño. Y por favor, medicinas. Hay una, y hay que decir marcas, el Humoling. Vale 350, 400 pesos. Y por así decirlo, la marca Llorarás, que está registrada ante la Secretaría de Salud. Si no podemos demandar tanto la Secretaría de Salud como los laboratorios. La insulina vale 60, 80 pesos. Contra 350, 400 pesos. Se quieren volver millonarios. ¿Por qué? Porque a todos los doctores les regalan esto, que les regalan el otro. Pero pongan recetas de esto, pongan recetas de esto. Entonces andamos haciendo ricos a los laboratorios y a los doctores. Y nosotros más pobres. Las jeringas. Por ejemplo, vean esta jeringa. Si ven, esas, cada numerito son 10 unidades de penicilina. Por favor, porque eso tampoco nunca me lo explicaron y lo tuve que ver. Son unidades. Lo que viene ahí son unidades de penicilina. Luego, y ven, esta jeringa es más gruesa. Pero nos vamos a inyectar el estómago como reloj en la mañana, en la tarde, en la noche o como nos da el doctor. Pero vayan recorriendo alrededor del ombligo en el estómago para que no nos duela. Vean esta otra jeringa. Esta jeringa dura, pues, unas 4 o 5 veces que la pongan. Pues, en teoría sí está muy bonita la aguja, muy delgada. Pero, ¿qué hacen? ¿Por qué tan las hacen así? Para que se echen a perder. Ya están haciendo las cosas desechables. Y yo, créanme, las otras, nada más con cuidado y con higiene, pues, yo utilizo de las estas jeringas. Pues, las, cuando me inyectaba, pues, las utilizaba 15 días. Pues, me tenía que inyectar 3 veces al día, las utilizaba 15 días. Nada más, sí, con mucho cuidado para que no me contagiará de enfermedades. Pero los doctores, ya me dicen, no, compro de laboratorio. No, cómprate esto. Cuando desecha esto, dice, oye, ¿con qué dinero? O será que yo, si solo no tengo mucho dinero y soy pobretón y tengo que andar guardando y haciendo videos para vivir, ¿verdad? Entonces, por favor, créanme, es mi experiencia personal. No significa que a todos les funcione. Pero esto fue lo que yo logré con mi diabetes. Y recuerden, espero que se los haya dicho de una manera muy fácil para que lo entendieran y se cuiden. Si no te quieres perder ninguno de los mejores videos de YouTube, por favor, dale aquí donde dice, suscríbete, para que te ya envíen todos los videos. Luego, dale en la campanita, selecciona, enviarme todos los videos de hacerlo fácil. Aceptar. Guardar. Y listo. Y por último, si pueden, por favor, la manita arriba. Eso nos ayuda muchísimo. Gracias. Hemos terminado. Muchas gracias por ver este video. Visiten nuestro canal Hacerlo Fácil en YouTube para ver más tips y consejos útiles. Agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse. Nos vemos pronto en otro video. Cuídense y hasta luego. ¡Vamos! Hasta luego. Gracias por ver el video.